Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Styria 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 27 de junio se ha diputado el Gran Premio de Styria de la actual temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el ganador finalmente fue el holandés de Red Bull Race y Max Verstappen que ha derrotado a los Mercedes del actual campeón mundial el británico Lewis Hamilton y del finlandés Falter y Bottas que llegaron segundo y tercero respectivamente. Y bueno, como sabemos Carlos Sainz Jr. fue sexto y Fernando Alonso fue noveno. Además, por otra parte Charles Leclerc fue escogido piloto del día después de una gran remontada que hizo después del accidente que tuvo en los primeros momentos de la carrera con Pierre Gasly. Y bueno, recordemos que los que finalmente abandonaron fueron Pierre Gasly de la escudería Alfa Tauri que como yo ya le dije abandonó por el roce que le propició Leclerc y también abandonó George Russell después de una pésima parada en los pits. Bueno, y además ya es casi bastante seguro que Max Verstappen podría ser este año el primer holandés que gana el campeonato mundial de Fórmula 1 porque ya está empezando a acabarse ya está empezando a acabarse la era de Mercedes y bueno y además quiero decirles que y además también quiero decirles que bueno como yo ya le dije anteriormente Charles Leclerc fue escogido piloto del día y hizo una gran remontada lo mismo que Carlos en Junior así que felicitaciones también a los pilotos de Scuderia Ferrari por este logro y bueno y además y además la próxima carrera también será también será en el Red Bull Ring que como sabemos el Red Bull Ring volverá a estar como la sede oficial de de la próxima versión 2021 del Gran Premio Austria que será en ese mismo circuito la 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 próxima semana y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno pues y bueno pues y bueno pues y bueno pues y qué bien pues